La pregunta sobre la actual revés en la ofensiva ucraniana ha sido objeto de debate constante en las cancillerías, centros de mando y medios de comunicación occidentales durante semanas, incluso filtrándose críticas acerca de la gestión de las operaciones. Por esta razón, Kiev se encuentra en un esfuerzo desesperado por demostrar al menos un logro ante Occidente, con el fin de asegurar su continuo respaldo tanto en términos militares como económicos, a pesar del costo que eso signifique, mientras se descubren graves problemas en su sistema de atención médica, con equipos de baja calidad, escasez de personal capacitado y gran corrupción. Y ya es imposible ocultar el costo de este desprovisto, no solo por el hecho de que Ucrania esté llamando a las filas personal con ciertas condiciones médicas o llamando a registro a las mujeres este 1 de octubre, a lo que se suma su presión a la Unión Europea para que repate a los refugios ucranianos, para que así puedan ser enlistados en el ejército. También tenemos el hecho de que, tanto los ucranianos, civiles y soldados, así como los medios occidentales e incluso ucranianos, han empezado a realizar una guerra en la que las cosas no van muy bien. Uno de ellos es Richard Woodrow, un mercenario británico que se encuentra en el frente ucraniano, luchando a favor de Ucrania, quien expresó en su Twitter Hola a todos, esto será breve, estuve pensando si debía decirles, pero creo que merecen saberlo. Hemos perdido a muchos amigos muy cercanos estos últimos días, sé que hay tratado de mantener el corazón en alto y animado, pero sí, esta guerra no va bien. Según Telegraph, el estado de ánimo de Ucrania está empeorando debido al gran número de víctimas y a las perspectivas de una guerra prolongada. Si la guerra se prolonga uno o dos años más, la presión sobre los limitados recursos humanos de Ucrania podría volverse enorme, dijo uno de los oficiales de fuerzas armadas de Ucrania, cuya compañía sufrió enormes pérdidas durante un ataque a través de campos minados. También añadió que el personal que reemplazó a los muertos carecía de formación y motivación. Una de cada dos personas conoce a alguien que murió en la batalla. He perdido la cuenta de mis amigos que murieron, dijo el diputado Dmitry Natalushka, mientras que el médico militar Alina Mikhailova dijo que después de tales pérdidas, nunca habrá una victoria para ella, ya que las personas que perdimos no estarán con nosotros. En Smila, una pequeña ciudad en el centro de Ucrania, la panadera Alia Blisnyuk, de 42 años, dijo que vende dulces diariamente para las recepciones funerarias, mientras los padres se preparan para enterrar a sus hijos caídos en el frente, a cientos de kilómetros de distancia. Antes, dijo, incluso cuando la situación era dolorosa, la gente estaba unida. Se ofrecieron como voluntarios, prepararon comida unos para otros y entregaron comida a los soldados. Ahora, dijo, hay una sensación de decepción colectiva. El recuento exacto de víctimas del inicio de la guerra se mantiene como un secreto serosamente guardado por ambas partes en conflicto. Sin embargo, la semana pasada, algunos canales militares en Telegram destacaron un video de la empresa de telefonía móvil ucraniana Kivstar, el cual solicitaba donaciones para las fuerzas armadas y alentaba a los espectadores a enviar mensajes de apoyo a los soldados en el frente, señalando que 400 mil héroes nunca más contestarán el teléfono. La credibilidad de esta cifra es incierta. El canal ucraniano de Telegram, 4Tears, estimó las víctimas ucranianas en 250 mil hasta el 24 de agosto, pero el video fue retirado poco después por la compañía telefónica. En una entrevista con CBS News, el general Mele estimó que Ucrania ha sufrido la pérdida de aproximadamente 200 mil soldados muertos o heridos, mientras que Rusia ha tenido alrededor de 300 mil bajas. En un relato general, las bajas ucranianas han empezado a ser mucho más debatidas que, por ejemplo, las rusas. De hecho, las pérdidas rusas están corroboradas en el sitio MediaZona, un medio de comunicación fundado por figuras de la oposición rusa financiada por Estados Unidos, informa que las pérdidas rusas están disminuyendo, acercándose casi a su nivel más bajo desde que comenzó la guerra. En total, actualmente los caídos en combate, KIA, rodean los 32 mil, de los cuales 23 mil son regulares rusos y 8500 Wagner y presidiarios. Si mantenemos la relación de heridos caídos en combate, 2 a 1, de las guerras convencionales de alta intensidad, tendríamos un total aproximado de 100 bajas. En efecto, las bajas deben ser mayores, pero en su propio gráfico, MediaZona muestra cómo las pérdidas rusas fueron mayores durante los combates por ciudades como Bakhmut y durante la fase inicial de la guerra. Sin embargo, el hecho de que las pérdidas rusas sean significativamente menores ahora, incluso según fuentes pro-OTAN, en un momento en que incluso los medios occidentales admiten pérdidas catastróficas por parte de Ucrania, habla de la naturaleza desequilibrada de la ofensiva ucraniana a favor de Rusia. Y en este contexto, aunque las bajas en el combate directo son aquellas que van por delante, la causa de muchas de las bajas en Ucrania se debe al precario sistema sanitario de sus fuerzas, cuyos problemas, incluido el equipo médico suministrado por Occidente, de cual al menos el 15% ha caducado, fueron bien resaltados el 26 de agosto por un artículo de Chvitlana Morenetz en The Spectator, en el que se afirma que la mayor parte de las muertes entre los soldados ucranianos heridos se registran las primeras horas, ya que muchos mueren a causa de hemorragias que no se tratan con rapidez. A pesar de la propaganda, las cifras y los porcentajes no pueden ser verificados por fuentes neutrales. La ex-viceministra de Defensa Ucraniana, Hanna Maliar, afirmó el 19 de agosto que el 80% de los soldados ucranianos reciben primeros auxilios a la hora de ser heridos, pero los testimonios del frente han informado que en muchos casos el primer tratamiento se administra incluso 8 horas después de la lesión. De acuerdo con los propios médicos y personal capacitado, la atención médica ofrecida a los soldados es precaria y carecen enormemente de material para atender a todos los heridos que llegan desde el frente. No hay un sistema adecuado que permita la atención general, por lo que un médico puede hacerse cargo de 6 soldados solo unísono, y no hay garantía alguna de que consiga llegar a un campamento. Por ejemplo, un equipo que utiliza transporte blindado de personal M113 de fabricación estadounidense para evacuar los heridos, debido a la falta de vehículos especializados, reveló que durante sus misiones, a veces tenía que sacar un número de heridos tan grande que superaba la capacidad de los propios vehículos. Los hospitalarios, es decir, las unidades que se encargan de recibir a los heridos transportados, mencionan que la situación está siendo ignorada por el estado, y que Zelensky está tan centrado en conseguir el apoyo de equipo militar occidental que no presta ninguna atención a la situación médica que requieren tan urgentemente. Es curioso, se habla mucho de Himars, Excalibur, Leopard y Challenger, pero de equipos sanitarios y médicos, poco. Aún peor, hay más dinero para los primeros que los segundos. Toronto, un hospitalario, dio sus testimonios sobre cómo es su trabajo. Estos hombres los estarán heridos hace unas 5 horas. Luego se necesitan 4 horas más para llegar al hospital de Nipper. Esa es una lucha por la vida. Nuestra tarea es mantenerlos vivos hasta que lleguen al hospital para ayudarlos a sobrevivir. Una vez allí, recibirán asistencia médica más avanzada. Le preguntaron cómo funcionaba el sistema de atención médica y qué sería de los heridos si los hospitalarios no estuvieran presentes, a lo que Toronto solo mencionó que nadie. Sin ellos, ningún soldado llegaría a los hospitales ni campamentos médicos y no habría ninguna asistencia en el frente. El personal médico anuncia que la burocracia del sistema médico es demasiado lenta y está afectando enormemente a su labor. Menciona que cuando se pierde un vehículo médico, no le dan de baja o como sacado del servicio hasta que se realice una investigación que verifique la pérdida de la unidad, proceso que puede llevar hasta 6 meses. En cambio, un vehículo blindado o que tenga participación en el campo de batalla puede ser rápidamente verificado tras apenas darse la notificación de que fue alcanzado por el fuego enemigo. Mientras dura el proceso de investigación en los archivos y registros, el vehículo sigue apareciendo como en estado activo y mientras mantenga ese estatus, será solicitado por las fuerzas ucranianas en el frente, actuando como una unidad fantasma. Y es en extremo difícil poder reemplazar a estos vehículos, ya que es muy común encontrar reportes de brigadas que han perdido hasta el 80% de sus medios de evacuación. Pero debido a que el trámite es demasiado lento, no se registran las pérdidas hasta pasados los 6 meses de investigación, y el estado los sigue reconociendo como activos. Una vez se verifican las pérdidas, pueden iniciar un proceso de reemplazo que dura un tiempo indefinido. Ante estas situaciones, los hospitalarios han recibido toda clase de ayuda externa debido a que el estado no está proporcionando ninguna clase de ayuda, y si la da, es mínima. Los propios soldados han donado tanto dinero como materiales hospitalarios, ya que son una unidad que los apoya en primera línea y bajo las duras condiciones de la guerra. Asimismo, decauda fondos para adquirir tanto equipo médico como medio de transporte para recuperar las pérdidas que el estado no reconoce. Un ejemplo de ello es el autobús Astripka, el cual es una unidad médica valuada en 100.000 libras esterlinas, que se adquirió a través de donaciones de diferentes unidades médicas. El autobús puede transportar hasta 33 soldados heridos, 6 de ellos en camilla, triplicando la capacidad de muchas unidades que utilizan en el frente, como los M113. Víctor Miller, un paramédico estadounidense de 34 años que se unió como voluntario a los hospitalarios, menciona que el año pasado contaban con 50 extranjeros, pero que conforme pasó el tiempo, son cada vez menos los que se unen, y peor aún, los que consiguen sobrevivir a las duras condiciones que prevalecen tras fuerzas ucranianas. Explica que actualmente solo queda él y 9 paramédicos extranjeros más entre los hospitalarios. Pero no solo es un problema que nace en el campo de batalla o dentro de las propias unidades médicas, ya que la corrupción ha jugado un papel muy importante en cuanto a este tema. Hace unos cuantos meses se le acusaba a Vladimir Prutnikov, jefe del departamento de adquisición del comando de las fuerzas médicas de Ucrania, de suministrar 11.000 botiquines médicos tácticos de origen chino no certificados. Con un presupuesto de casi 2 millones de dólares, Prutnikov firmó un contrato con una empresa cofundada por su nuera que hacía pasar estos equipos médicos por el estándar de la OTAN. Actualmente, Prutnikov fue despedido de su cargo y enfrenta una investigación. Por si fuese poco, el problema no solo es interno, puesto que los propios paquetes de ayuda occidental están en la mira de estas acusaciones. El año pasado, en Leópolis, debía llegar un encargo de 11.000 botiquines médicos, valuados en 900.000 dólares por parte de voluntarios estadounidenses. Tras llegar a la ciudad, como se informó, los botiquines desaparecieron y nadie se preocupó en llevar a cabo una investigación para dar con el paradero de los equipos. Ahora que el problema médico está ganando notoriedad en Ucrania gracias a los testimonios de soldados y médicos, fue que Estados Unidos comenzó a tomar cartas en el asunto y abierto una carpeta de investigación para saber qué pasó con todos estos preciados botiquines. Aún así, un paramédico también afirma que cuando les llega el material, este suele ser de pésima calidad. Un ejemplo son los torniquetes, los cuales se han convertido en el material más preciado para los soldados, pero los que se suelen usar, pueden llegar a comprometer aún más el estado de los heridos. Menciona que están utilizando torniquetes chinos de pésima calidad, los cuales tienen un valor de tan solo 2 dólares en el mercado. Miras que el equipo estándar contempla un torniquete Siege de producción nacional y que tiene un valor de 18 dólares. El torniquete estándar CAT estadounidense es un material muy preciado, pero su valor es de hasta 43 dólares. Aseguran que cuando utilizan el modelo chino, este solo es funcionar por un par de horas, ya que en los viajes largos, que suelen ser más de 4, el torniquete deja de aplicar presión o incluso llega a romperse. Cuando esto sucede, deben actuar rápido, o de lo contrario, los heridos pueden fallecer ante la reaparición de hermorragias mucho más severas. Vilca, una médica de 24 años del 243º Batallón de Defensa Territorial, explica cómo es la situación de los heridos de primera línea. Hay que arrasar a una persona con las manos durante aproximadamente 3 a 5 kilómetros. No se puede llegar hasta allí ni siquiera con vehículos blindados debido a los intereses bombardeos y las minas. Recalca que dos tercios de los heridos fallecen por pérdida de sangre gracias a los materiales de baja calidad con los que se les suministran. El cofundador de la fundación LECA, Yuri Kurushko, da un testimonio mucho más desalentador. El problema de proporcionar equipamiento a los médicos de combate se está silenciando como si no existiera. Los dirigentes militares pueden incluso negarse a aceptar nuevos suministros médicos porque están llenos de alternativas de baja calidad. Piensa que pedir ayuda a organizaciones benéficas socavaría la autoridad y la reputación de las Fuerzas Armadas. Alega que los medicamentos y kits médicos que Occidente ha entregado el año pasado, al menos un 15% de ellos ya están caducados o son inservibles. Esto llevó a los médicos ucranianos a protestar y a ponerse en huelga para que se solucionara la situación y se los suministraran equipos adecuados. El estado mencionó que llevaría a cabo un proceso de investigación en el que registrarían todos los equipos donados para tan solo suministrar todos aquellos que cumplan con los estándares. A día de hoy esa investigación no ha comenzado y muchos médicos siguen quejando, no solo por esto, sino porque los medicamentos entregados hace meses que caducaron. Kubrushko menciona que los archivos y documentos donde están registrados estos equipos han sido modificados para mostrar que todo ese material inadecuado es viable y no tiene fallas, creando la ilusión de que Ucrania no tiene una necesidad en este campo. Incluso se pregunta, ¿por qué Ucrania debería pedir más equipos médicos cuando oficialmente la escasez no existe realmente? Kurman, un médico de 27 años perteneciente al 243 Batallón de Defensa Territorial, menciona que Ucrania ha iniciado un proceso para comenzar a reclutar personal médico y capacitarlos como soldados, lo que agrava a un mala situación ya que muchos alegan que apenas hay personal para atender a los heridos y con esa nueva movilización ya no habrá quien los atienda. El cuento es experiencia, no puedes sentarte y decir soy médico, no dispararé, todos disparan. Esto lo menciona como parte de esa idea de que serán movilizados como soldados y que para Zelensky y los altos mandos todos son soldados sin importar qué. Solo después de que termine el combate se pueden prestar los primeros auxilios, continúa diciendo. Asimismo, él y muchos otros confirman que las fuerzas rusas priorizan a los equipos médicos. Tienen unidades equipadas con drones que se encargan de rastrear a estos equipos solo para que después la información sea llevada a brigadas de artillería o unidades de asaltos cercanos para atacarlos y eliminarlos. Pero también aseguran que la falta de atención por parte del estado a este problema creciente ha ocasionado muchas más bajas que los mismos proyectiles rusos. A modo de cierre, a pesar de la creciente evidencia de dificultades y desafíos en el frente ucraniano, la percepción de que Ucrania está ganando la guerra todavía se mantiene en algunos pampletos. La situación en Ucrania refleja un preocupante deterioro en varios frentes. Las bajas militares y civiles están aumentando y la falta de atención médica adecuada, junto a consumimientos de baja calidad y corrupción sistemática, está contribuyendo a un número significativo de muertes evitables entre las tropas. Gracias por ver el video.